Mi cariño para danza y latino Te quiero porque te quiero, porque me nació quererte Mujer de mis añoranzas, yo sé que tú eres prohibida Miedo tengo de perderte Voy a dibujar tu sonrisa y esos bellos ojos que tienes Yo los pintaré a mi manera y los besaré cuando quieras Y te guardaré en mi memoria, así tan hermosa como eres Aunque llegue tarde a tu vida, sé que tú de veras me quieres Música Amor yo te quiero a ti, porque me nació quererte Ya que aparte de mi tengo miedo de perderte Quiero ver pasar los años con la vida que me inspira Quiero estar enamorado hasta el resto de mi vida Quiero estar enamorado hasta el resto de mi vida Samuelito, viejo y rollo de tierra Darío José Paballón y mil ochentro niños Fueron momentos felices que pasé contigo Seguro valió la pena esos ratos vividos Pero tengo que alejarme de la ley de la vida Es mejor que yo me marche sin la despedida El día que nos conocimos La tarde durmió su encanto Valledupar te cantaba Nostalgia me da nostalgia También me duele en el alma Pensar que todo se acaba Voy a dibujar tu sonrisa Y esos bellos ojos que tienes Yo los pintaré a mi manera Y los besaré cuando quiera Y te guardaré en mi memoria Así tan hermosa como eres Aunque llegue tarde a tu vida Sé que tú de veras me quieres Amor, yo te quiero a ti Porque me nació quererte Tocarte aparte de mí Tengo miedo de perderte Quiero ver pasar los años Con la vida que me inspira Quiero estar enamorado Hasta el resto de mi vida Quiero estar enamorado Hasta el resto de mi vida Compadrito, el Vernaza Quiero a los Stevenson Quiero estar enamorado Hasta el resto de mi vida Quiero estar enamorado Hasta el resto de mi vida Quiero estar enamorado Hasta el resto de mi vida Quiero estar enamorado Hasta el resto de mi vida Quiero estar enamorado Hasta el resto de mi vida Quiero estar enamorado Hasta el resto de mi vida Quiero estar enamorado 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 Quiero estar enamorado